¡Hey amigos! Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo integrar AppSheet con bases de datos Postgres. Algunas empresas utilizan Postgres como base de datos porque son bases de datos que se pueden hacer más robustas, que las relaciones entre tablas son un poco más complejas. Entonces hay empresas que deciden usar Postgres como base de datos, otras que también usan MySQL. He tenido pues diferentes casos, bases de datos en servidores locales, que más adelante también veremos cómo hacer este tipo de conexiones y vamos a ver entonces cómo hacer esta conexión con Postgres y cómo vamos a usar también el administrador de bases de datos que yo uso, que se llama DBR. Ok amigos, aquí podemos ver que tenemos diferentes bases de datos, diferentes al spreadsheet que normalmente usamos. Yo aquí tengo una base de datos conectada con Office 365, bases de datos en la nube, una base de datos conectada con Dream Factory, que es una base de datos local, y también vamos a ver cómo crear una base de datos en Postgres. Para eso yo les voy a recomendar usar, si ustedes quieren empezar a usar gratis, hacer bases de datos Postgres en la nube, yo les recomiendo usar Elephant SQL. Ellos permiten que ustedes tengan unas bases de datos gratis, aquí pueden ver los precios, una base de datos pequeña de 20 megas, como para que ustedes hagan conexiones, pruebas, como para que vayan aprendiendo en temas de bases de datos Postgres, y es gratis. Aquí tenemos pues ya diferentes planes. A medida que la base de datos va creciendo, si ustedes le van a instalar esto a un cliente en la empresa, pues ya tienen que tener en cuenta estos costos, porque las bases de datos van a ir creciendo. Lo primero que vamos a hacer es hacer una cuenta, aquí se loguean, crean sus datos si no están logueados, o entran con Google. Yo aquí me voy a loguear con mi cuenta de Google, ya tengo una cuenta creada de hecho. Aquí hice una base, creé una instancia de una nueva base de datos, de Postgres, se creó, se llama nueva base de datos, pero voy a crear una para que ustedes vean el proceso. Apenas ustedes salen la cuenta, ya tienen la versión free, mientras no pasen este tamaño. Le vamos a dar crear una cuenta, aquí nos pide seleccionar un plan, vamos a poner una base de datos, entonces le voy a poner base de datos Postgres video, va a ser gratis, pueden poner ustedes ahí sus tags si quieren, y le damos seleccionar la región. Ustedes aquí seleccionan la región de donde estará el data center, yo lo dejo por defecto la que trae, y seguimos la configuración y le damos crear instancia. En ese momento ya tenemos la instancia de la base de datos, vamos a entrar a la base de datos para ver la información de conexión, y él aquí nos entrega un server, nos entrega un password, una URL de conexión, y el tamaño de la base de datos máximo que va a tener. Estos son los datos que yo necesito para conectarme con Archie. Entonces, tenemos la instancia, pero aún no tenemos tablas, no tenemos nada en la base de datos, entonces lo primero que hay que hacer es crear la base de datos. Esto yo lo hago con Deepbeaver, ustedes pueden descargar el de su preferencia, este me parece que es fácil, es gratis también de usar, es un administrador de diferentes bases de datos, yo aquí tengo ya unas bases de datos de prueba, yo aquí tengo unas conexiones de prueba, lo que vamos a hacer es agregar una nueva conexión, le decimos, ustedes pueden aquí agregar diferentes bases de datos también, MySQL, MariaDB, que también se conecta con Archie, SQL Server y Postgres, en este caso vamos a seleccionar Postgres, le vamos a decir siguiente, y aquí nos pide los datos de conexión que tenemos en Elephant. Entonces vamos a copiar el servidor, lo vamos a pegar donde dice host, la database, es este nombre, y también es el nombre de usuario, entonces lo vamos a copiar, lo vamos a pegar, y también el nombre de usuario, la contraseña, que sería esta, la pegamos, y le damos probar conexión. En ese momento nos dice que ya tenemos la base de datos conectada, a nuestro administrador de base de datos, aún no está conectada a AppSite, ya lo que vamos a hacer ahora que tenemos la conexión, es ingresar, lo que vamos a hacer ahora es ingresar a nuestra base de datos, la que termina en H, esta, vamos a abrirla, bases de datos, aquí está, en esquemas, abrimos en public, y vemos que no tenemos todavía tablas, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva tabla, le damos clic aquí, o le podemos dar clic derecho, crear nueva tabla, vamos a volverlo a hacer, clic derecho, crear nueva tabla, le ponemos el nombre de la tabla, por ejemplo, vamos a empezar a llevar bases de datos de clientes, por ejemplo, vamos a crear las columnas, entonces le damos aquí clic derecho, crear nueva columna, le ponemos el nombre de la columna, por ejemplo, necesitamos sí o sí un ID también, le decimos que no va a ser de tipo no nulo, porque los ID siempre tienen que llevar un dato, aceptar, y ahora a este ID, a esta columna, le vamos a dar una configuración, venimos a restricciones, y le vamos a decir crear nueva restricción, vamos a seleccionar la columna ID, le vamos a decir que es de tipo primary key, y le vamos a aceptar, esto lo que nos hace es crear dentro de esta base de datos Postgres, la tabla de ID como primaria, ustedes desde aquí pueden crear sus restricciones, pero pues todo eso lo hacemos desde AppChi, lo importante es que aquí tenga un ID para que ya AppChi también lo reconozca, le vamos a crear una nueva columna, por ejemplo, que se llame nombre del cliente, va a ser de tipo varchar, normalmente yo todas las columnas que uso en una base de datos SQL, las coloco de varchar, y en AppChi les doy ya el formato, el formato date, el formato texto, long text, image, el formato que vayan a usar, vamos a usar nombre del cliente, vamos a colocar la identificación, de tipo varchar, estas no necesariamente, tienen que ser obligatorias, ya si son obligatorias o no se los doy desde AppChi, la identificación, el celular, correo, email, dirección, y ciudad, listo, una vez ya tenemos nuestra tabla con las columnas, le vamos a dar guardar para que queden todos los cambios, ustedes pueden ver que el formato, aquí nosotros lo hacemos de manera, por medio de una interfaz gráfica, pero en realidad lo que acabamos de hacer de crear todas esas tablas, se resume en la creación del código, o sea ustedes también podrían ingresar este código, donde le estamos diciendo, creese una tabla, esto es como hacerlo en MySQL también, le estamos diciendo que el varchar es de tipo no nulo, perdón el ID, el nombre del cliente, todos estos datos, y le vamos a dar persistir, para que lo crean, todo esto, si ustedes lo escribieran también, podrían por medio de programación, crear las columnas y todo, vamos a dar persistir para que los crea, y ahí ya nos crea todos los datos de las columnas y la tabla, ustedes pueden ver aquí que ya tenemos una tabla de clientes, que es esta, y ya la tenemos lista, ahora lo que vamos a hacer, es ir a AppSheet, en nuestra cuenta de AppSheet, vamos a entrar a la administración, esto lo encontramos entrando a la cuenta, le dan aquí sobre el correo, y aquí en fuentes vamos a ver, que tenemos todas las fuentes de datos, por ejemplo tengo también una de Smartsheet, en un video que hice, mostré como migrar de Smartsheet a Drive, y vamos a darle agregar nueva fuente de datos, le vamos a decir que es una base de datos en la nube, le vamos a decir que es de tipo Postgres, pero ahí están todos esos tipos que recibe Postgres, en el server lo mismo, copiamos el servidor que copiamos acá, la database que sería esta, el username es el mismo, el password, probamos, y aquí ya nos dice que tenemos autorización, podemos autorizar el acceso, hay algunas bases que requieren certificado SSL, y hay otras bases de datos, normalmente las empresas tienen los puertos cerrados, entonces si por alguna razón no les deja conectar, desde aquí cuando ustedes le den en el test, no les deja conectar, puede ser que se deba a este desbloqueo de puertos, que hay que hacer, eso lo hacen desde la administración de la base de datos, también depende del tipo de instancia que ustedes tengan, y donde la tengan, en este caso pues en Postgres no hay que abrir esos puertos, yo le doy test, y le autorizo el acceso, y en ese momento ya tengo mi base de datos Postgres dentro de AppSheet, si yo me voy a mi aplicación que tengo de prueba, aquí podemos ver que esta base de datos es la última que se creó, listo ya tenemos nuestra base de datos, se llama database 2, la volví a agregar, porque tenía otras ahí que me estaban generando confusión, se llama ahora database 2, listo muchachos, entonces yo lo que voy a hacer ahora, es crear una nueva aplicación, que se va a llamar Postgres, vamos a seleccionar nuestra data, le decimos que va a ser de la base de datos que acabamos de agregar, le decimos public tables, seleccionamos nuestra tabla clientes, y él ya nos está creando nuestra app, con esa base de datos, aquí ya nos la abrió, y ya nos llamó esa tabla, con sus columnas, el nombre del cliente lo podemos dejar en texto, el ID ya lo tenemos como aquí, el celular puede ser de tipo phone, el email de tipo email, la dirección address, y guardamos, ahora vamos a hacer una prueba ingresando datos a esta base de datos, vamos a dar aquí crear, esta se puede ocultar, vamos a crear un nuevo cliente que se llame Freddy Ortegón, identificación, el celular, cualquier cosa en el correo, y le damos a dar guardar, vieron lo rápido que se guardó el dato, ya el dato ya quedó en esa base de datos en la nube, y podemos seguir haciendo nuestra aplicación, con esta base de datos, recuerden que si la van a agregar a sus aplicaciones, que ya tienen hechas o van a hacer pruebas, siempre saquen una copia de su app, para evitar inconvenientes, que no vaya a pasar algo, siempre que van a trabajar a hacer un cambio nuevo, saquen una copia y tenganla, como respaldo, ya con esto pueden, jugar con sus bases de datos en Postgres, pueden, les digo una inducción muy pequeña, a cómo gestionar la base de datos, cómo agregar la AppShift, esto es gratis, para que empiecen, para que hagan sus pruebas, y nos vemos en un próximo video, chao, chao.